Creo que es un muy mal momento para hacer Calunailot y agarrar el Instagram. Bienvenidos a un nuevo video para el Grande Premio en Español. Pasó la carrera de la IndyCar en Long Beach y todos fuimos testigos de un fin de semana increíble para el equipo Andretti, especialmente para su piloto Kyle Kirwood, que logró su primera pole y victoria de su carrera. Sin duda, los ojos de Latinoamérica están bien puestos en dos pilotos. Por un lado, Patricio Ward, que logró una modesta performance, pero dejó con el corazón en la boca a más de uno con el trompo que lo dejó en medio de la pista y ni hablar del toque con Scott Dixon, que no terminó de la mejor manera. Aún así todo, Pato logró terminar la carrera 17 a un giro del vencedor e incluso lideró los entrenamientos. Nada mal. Pero ya antes hablamos de la excelente adaptación de Canapino en sus primeras carreras en IndyCar. Y hoy, lamentablemente, nos toca hablar de su primer abandono. ¿Por qué? Quienes veníamos siguiendo a Canapino a través de la radio sabíamos que durante la neutralización, la segunda, no, estamos hablando de esa, tenía algo de resto para correr con los neumáticos que había cambiado al principio, en la primera neutralización cuando pasó lo de Simon Paginot. Allí, durante la segunda, veíamos cómo los de punta iban pasando por boxes, ¿sí? Y de a poco Canapino iba avanzando. Y ahí fue cuando Junkos le dio dos opciones. O seguir así y quedar primero, o pasar por los boxes en ese momento. ¿Y quién no quisiera liderar aunque sea unas vueltas en IndyCar? ¿Y quién no quisiera liderar vueltas en IndyCar en su primer año? Aunque sabíamos que si elegía ese camino, sin duda, era para poder avanzar posiciones y después del relanzamiento, quedar lo mejor posible después de pasar por los pits cuando correspondía. Llegaba el momento de relanzamiento y Canapino ya había tomado una decisión. Y ahí fue cuando 50 millones de corazones en Argentina se tuvieron de alegría en el momento que lo vieron a primero a su piloto. La bandera pasó de amarilla y verde y se relanzó la competencia en Long Beach con un argentino adelante. Aunque sea por unos metros, por una vuelta, porque ya sabíamos y ya se sabía que quienes lo venían escuchando por la radio que debía ir a boxes unas vueltas después. Pero la posibilidad de sacar esa ventaja no tenía precio. Y por suerte el equipo se la ha respetado. Sin embargo, apareció Calu Nailot, que venía rezagado el compañero de equipo y no le estaba dando lugar en las estrechas curvas del circuito. Mientras pasaba eso, al acecho atrás de Canapino venía ni más ni menos que Leo Castro Neves. Imagínense, tercera carrera, venir liderando, Castro Neves respirándote encima. Era importante tener la cabeza muy fría porque Leo venía al acecho, venía bastante cerca y ahí fue cuando los muros de Long Beach no tuvieron piedad con Canapino. En la televisión se lo veía perder varias posiciones y los que lo veníamos escuchando en la radio venían diciendo que algo se había roto, que se daba cuenta por el volante. Algo se había roto, sí, efectivamente, pero no, no fue el corazón de los argentinos. Fue ni más ni menos que la suspensión del auto de Canapino. Así que, bueno, el arreglo demoró varias vueltas. Dábamos todo por perdido. Canapino finalmente, bueno, abandonó. Aunque lograron reparar el auto y después pudo dar unos giros más a pedido de Ricardo y como sugerencia para seguir sumando experiencia y adaptación al auto. Que creemos que fue una buena decisión, ¿no? O sea, aunque sea que lo tome como una práctica. ¿Ustedes están de acuerdo con que lo haya tomado de esta manera? Y también se puede entender que hay mucha gente que está enojada con Ilot pero tengamos en cuenta que fue clave para la adaptación de Canapino en la Indie. Pero aún así todo, lo que sucedió deja más dudas que certezas. ¿Qué creen que fue lo que sucedió? ¿Algo no lo venía a venir? ¿Había órdenes de equipo para cuidarlo? ¿Qué era lo que estaba pasando? Seguramente esta semana tendremos las declaraciones desde adentro del equipo para que expliquen realmente qué fue lo que sucedió. Pero aún así todo, no nos queda otra que haber visto una carrera en la que lamentablemente Canapino terminó abandonando. ¿Ustedes qué creen que fue lo que pasó? No dejen de opinar, de debatir en los comentarios y recuerden que acá en Grande Premio en Español tenemos videos nuevos todas las semanas hablando de todas las novedades del deporte motor. No se olviden obviamente de suscribirse y darle a la campanita para que les avise cada vez que estamos subiendo un nuevo video. Mi nombre es Barcho Mincioni y esto ha sido un nuevo video para Grande Premio en Español. Gracias por ver el video.